A pesar de que hace unos años fue señalado de abuso sexual por algunos exintegrantes de menudo, concretamente por Roy Rosselló y René Farrait, Edgardo Díaz, fundador de la famosa Boy Band, no será sometido a un juicio crítico en la serie Súbete a mi moto, que está por estrenarse sobre la historia de la agrupación. Habla el productor Leonardo Simbrón. No hacemos un juicio de nadie. Oye, contamos la historia tal cual la investigación arrojó, el proceso de escritura lo arrojó. Vamos viendo la historia como se desarrolla. Y sí, como tú dices, es un personaje que vas a admirar porque tuvo la genialidad de crear una banda de este tipo y llevarla a donde la llevó con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y al mismo tiempo probablemente no te gustarán ciertas cosas, pero el chiste es que veas la serie y te das una idea de cómo fue y hagas tus propias conclusiones. Creo que al final lo que nosotros queremos hacer es contar una historia que tiene estos elementos de nostalgia, de aventura y sobre todo del camino al éxito. La creadora del proyecto, Mari Black, quien antes trabajó en la bioserie de Juan Gabriel, armó un total de 15 capítulos basados en los testimonios que aportaron gente como el propio Edgardo Díaz, el coreógrafo José Luis Vega e incluso algunos integrantes del grupo, entre ellos Ricky Martin. Mira, se entrevistaron a muchas personas que tenían que ver con la organización o con la menudo. Hicimos entrevistas con José Luis Vega, que ya sabes quién es José, que fue coreógrafo. Según Black, Ricky no se opuso a que su nombre e historia fueran incluidos en el proyecto. No creo que haya sido difícil, creo que estás hablando de los comienzos, no solamente de Ricky Martin, sino de otros cantantes y otros integrantes del grupo que fueron famosos y que lograron hacer cosas. Entonces, no para nada, creo que es un retrato de sus comienzos y creo que está súper bien logrado. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?